Aquí les voy a enseñar como hacemos una coca, la coca es con coco, coco de pipa o palma, se pela, ya yo lo pelé, ya lo estoy rayando, en Panamá hacemos la coca con miel de caña o con azúcar morena, yo esta vez lo voy a hacer con azúcar morena porque yo no tengo miel de caña, pero en Panamá la gente hace la coca con miel de caña o azúcar morena, azúcar blanca también, pero morena la gente la hace más porque queda la coca chocolatica. Bueno, aquí les voy enseñando como hacer una rica y deliciosa coca. Bueno, aquí agarré casi una taza de agua y le eché un cuarto de azúcar morena. ¿Por qué se le echa agua para hacer la coca? Porque la coca tiene que cocinarse, porque si el coco no se cocina queda crudo y te puede dar diarrea. Entonces, mi abuela le echaba a la coca clavito de olor. Este es un coco, o sea, para un coco se le puede echar que quede mojadito para que se cocine la coca y tiene que ser a fuego lento, no a fuego alto. Ok, si quieren le echan más azúcar. Si fuera miel, se le echará más miel porque la miel es menos dulce que el azúcar, creo yo. Así que... Así que así está bien. Así que se le echa agua para que se cocine. Aquí yo le voy a echar todavía un poquito más de agua. Voy a enjuagar el plato que tengo un poquito ahí de coco y enjuagar el poquito de azúcar y se lo echo allí y lo dejo cocinar a fuego lento para que, como les dije, se cocine el coco de la cocada. Ahí está la coca cocinándose. Ustedes de vez en cuando la revuelve. Otra cosa, tiene que hacer una paila, como en Panamá les decimos, lo cual no le dicen esto, caldero. Bueno, si lo vas a hacer en otra ollita, tiene que tener un poco de cuidado que no se vaya a pegar porque si no se le pega. Y en este no se pega. En las pailas o en los calderos no se pega la coca. ¿Ve? Así. Tiene más o menos que se cocine a fuego lento por media hora. No importa que usted le... Si usted ve que llega a 10 minutos y ya se le ha consumido, usted le puede echar otro poquito de agua. No importa. La cosa es que se cocine el coco bien cocido, más o menos 30 minutos, 30, 35 minutos. Entre más cocido esté el coco, mejor para evitar que le dé diarrea porque el coco mal cocido da diarrea. Como ustedes ven, ya ha pasado más de media hora cocinándose y ya está casi en el almíbar. ¿Ves? Un almíbar que tiene, ¿ves? Ahora uno tiene que tener cuidado y empezarlo a mover, a mover, hasta que todo eso se seque, quede seco, quede seco, 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 ¿ok? Ahí le empezamos a... Pero como les dije que en los calderos, en las pailas es difícil que se pegue. Así que lo movemos, lo estamos vigilando, como digo yo. Lo vigilamos y lo vamos moviendo y lo vamos moviendo. Ya se termine de... de dorar para que agarre el colorcito doradito. Ya se está cocindo, ya está en el almíbar del azúcar. Bueno, el final es que es un poquito más pesado porque uno tiene que estarlo revolviendo, moviéndolo, moviéndolo, para que no se le queme el azúcar, porque si se le quema, ya se dañó la coca. ¿Entiendes? Ya al final es que... Pero no es mucho. Ya cuando... ¿Ves? Ya es para que agarre el colorcito ese. No, la coca no tiene que quedar... mojada, ni aguada, ni nada. Con la miel queda más rica porque la... la miel lo hace que quede como... ¿Cómo le voy a decir? jugosa, con la azúcar morena queda... no queda mala, pero no queda como cuando uno lo hace con miel. Con miel es diferente. Con miel de caña. Hay gente que sabe que es miel de caña, con esa se hace cocada. ¿Vale? Y ahí es para que vaya agarrando el colorcito. Si había sido con miel, ya había estado bien chocolatica, chocolatica, pero como este es de con miel, con azúcar morena, también agarra el colorcito ese. Pero al final es que uno tiene que estarlo revolviendo para que no se queme el azúcar. Y se te queda la cocada amarga. ¿Ok? Bueno, ahí ustedes le dan, le dan, le dan... para que ya ustedes vean. Hay gente que le gusta ya así que esté la cocada mojadita, ¿ves? Hay gente que le gusta que esté seca, esa es la palabra mojadita, que la cocada esté mojadita. Mojadita, ¿ves? Y hay gente que le gusta que la cocada esté más seca. Ya es cuestión de gusto, ya aquí esto es cuestión de gusto. Si le gusta mojadita así, si le gusta más sequecita, le sigue dando a fuego lento, moviéndola, que no se... que no se le queme el almíbar y se te ponga amarga la cocada. O se te queme la cocada, ¿ves? Ok. Bueno, ya aquí está la coca lista, ¿ves? Que se secó, ya agarra un poquito más el colorcito del chocolate. Pico ese, ya agarro más color. Bueno, ya aquí como es para el consumo de aquí de la casa, yo le echo en una vasijita y la guardo, y cada vez que uno quiere, una garra con una cuchara y se la sirve. Mucha gente puede empezar a hacer cocada, es fácil de hacer coca y vender. Yo aquí, ¿ves? Aquí agarré una cosita de esta. Es como si fuera una medida. Uno la echa pa' ahí en un... En Panamá lo echaban en cartucho de... En papel cartucho y le vendían a uno la coca. Aquí en Miami uno los ven unos potecitos chiquitos, ahí le echan la ración. Cada racioncita de esa cuesta, depende. A veces trae cuatro, vale 1.99, o trae dos y vale un dólar. Así que hacer coca y a vender cocada. Muy fácil de hacer, ya esta está lista, ¿ves? Se mueve como les dije a ustedes, es más fácil hacerlo en los calderos en la paila que en las otras cosas, porque en las otras, estilo de hoyo, se tiende a pegar y aquí no. Entonces uno tiene, ¿ves? Está en el fondo del caldero limpiecito, ¿ves? Es más fácil. Como les dije, según les guste la coca. Si les gusta muy mojadita y si les gusta un poquito más seca, esta está más seca, ¿ok? Y con miel queda más, más mojadita que con acela con azúcar. Bueno, espero les guste mi video. Hagan su coca, vendan su coca. Y si venden y hacen su negocio de coca, me dejan un mensajito para ver por ahí. Como les quedó la coca, esperen les guste y denme like. Gracias.